La norma UNE 19.601 es el estándar nacional sobre compliance penal emitido por la Asociación Española de Normalización, UNE. La norma UNE es el estándar emitido por la organización que tiene atribuidas en España capacidades de normalización en materias técnicas, en virtud del Real Decreto 2200 del año 95, modificado por el Real Decreto 1072 del año 2015. Desempeña funciones de normalización equivalentes a las que llevan a cabo otras instituciones análogas en otros países, como puede ser el caso de ANSI en los Estados Unidos, AFNOR en Francia o DIN en Alemania. La norma UNE establece una serie de requisitos para articular un sistema de gestión de compliance penal que facilita la prevención, detección y reacción ante incidentes de naturaleza penal. Su contenido da cobertura a las necesidades del Código Penal Español, contribuyendo a generar, mantener o mejorar una cultura ética y de respeto hacia las normas. La norma UNE da cobertura a los requisitos del Código Penal Español, pero va más allá de los mismos, pues integra otra serie de buenas prácticas igualmente contempladas en los estándares internacionales más modernos de compliance, como son la norma ISO 19600 sobre Compliance Management Systems y la norma ISO 37001 sobre Anti-Bribery Management Systems. La norma UNE adopta la mayor parte de los contenidos de los conocidos estándares internacionales de compliance ISO 19600 e ISO 37001 y los adapta a las necesidades del Código Penal Español. Por este motivo, la norma UNE no solo contempla las exigencias del Código Penal, sino también las buenas prácticas que se utilizan a nivel internacional. Esto permite disponer de un sistema de gestión de compliance penal adecuado a las exigencias del Código Penal Español y alineado también con las expectativas internacionales, fáciles de comprender en un mercado cada vez más globalizado. La norma UNE es fruto de un esfuerzo de normalización nacional y su aplicación es voluntaria. Aunque la aplicación de la norma UNE es voluntaria, el certificado de conformidad con su contenido es valorado por terceras partes, como otras empresas o incluso las administraciones públicas. La norma UNE empezó a elaborarse en enero del año 2015, aprovechando el conocimiento adquirido de la participación española en la normalización internacional de los estándares ISO 19600 e ISO 37001. Se obtuvo consenso en su contenido en el mes de enero de 2017, publicándose en el Boletín Oficial del Estado para consulta pública en febrero de 2017 y difundiéndose, finalmente, en mayo de 2017. La norma UNE es fruto de más de dos años de trabajo de un grupo ad hoc dentro del subcomité 1 del Comité Técnico de Normalización 307, en el seno de la Asociación Española de Normalización 1. En este subcomité estaban presentes empresas, instituciones, asesores y entidades de evaluación de la conformidad. El contenido de la norma UNE se estructura en 10 capítulos, que siguen la denominada estructura de alto nivel de ISO. Esto produce que tanto su estructura como su contenido sean equiparables a otros sistemas de gestión conocidos internacionalmente, incluyendo los famosos estándares de compliance ISO 19600 e ISO 37001. Siguiendo la estructura de alto nivel de ISO, la norma UNE se divide en 10 capítulos que contienen sus diferentes componentes. Al tratarse de un sistema de gestión, los aspectos que se tratan en cada capítulo están relacionados con los demás, lo que les otorga sentido individual y también de conjunto. Las organizaciones que dispongan de un sistema de gestión que comprenda las especificaciones de la norma UNE pueden solicitar su evaluación por parte de un tercero independiente, a los efectos de obtener de él una certificación de conformidad. La norma UNE es un estándar certificable. Por motivos obvios de independencia, el tercero que vaya a realizar el trabajo de verificación para emitir un certificado de conformidad no debe haber asesorado a la organización analizada en la materia del estándar, ni operado el sistema de gestión. Es igualmente importante que desarrolle el trabajo de evaluación un equipo cualificado, con conocimientos tanto de la normativa penal como de los sistemas de gestión, bajo una metodología robusta para que sus conclusiones sean fiables. La Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, impulsa un esquema nacional de acreditación a fin de unificar esa metodología de trabajo. Una certificación de conformidad de un sistema de gestión respecto de los contenidos de la norma UNE no implica automáticamente que la persona jurídica no pueda ser objeto de imputación penal. No obstante, reduce la posibilidad de que sucedan incidentes penales y constituye una evidencia de diligencia debida que favorecerá a la organización y también a sus administradores. Como no puede ser de otro modo, la valoración de la idoneidad y eficacia del sistema de gestión de compliance penal está en manos de jueces y magistrados. Ellos disponen de capacidad para valorar el sistema de gestión de compliance penal de cada organización sin que tal circunstancia pueda venir condicionada por ningún estándar. No obstante, seguir efectivamente las especificaciones de la norma UNE supone aplicar buenas prácticas de compliance exigidas igualmente en otros países y apoya la diligencia de la organización y de sus responsables. Puesto que la norma UNE plasma el estado actual del arte en materia de prevención de la comisión de delitos en las organizaciones, alinearse con su contenido es una evidencia más de la sensibilidad con una gestión responsable. Además, dado que sus contenidos son muy próximos a los estándares internacionales ISO 19600 e ISO 37001, sienta las bases para disponer fácilmente de una estructura de compliance transversal y un modelo internacional antisoborno en caso de que se precisen. La norma UNE comparte una gran parte del contenido de los estándares internacionales ISO 19600 e ISO 37001 y por eso es sencillo migrar a dichos modelos cuando se considere conveniente. Esto significa que el sistema de gestión de compliance penal es fácilmente integrable en un sistema más amplio que cubra otras materias privacidad, competencia, etc. o puede dar lugar de manera igualmente sencilla a un sistema de gestión antisoborno normalmente exigido en transacciones internacionales. No es necesario cambiar el modelo de prevención de delitos para cumplir con la norma UNE. Eso sí, es preciso asegurarse que contiene y despliega adecuadamente los múltiples elementos que establece la norma española. Cualquier sistema de organización y gestión penal puede llegar a estar alineado con lo establecido en la norma UNE. Para ello se precisa primero llevar a cabo un ejercicio de análisis para identificar los eventuales aspectos que deben alterarse o añadirse. Variando o añadiendo los elementos precisos dispondremos de un sistema de gestión de compliance penal alineado con la norma UNE 19.601 dispuesto para ser certificado. Ahora que ya conoces la norma UNE 19.601 estás en disposición de valorar si conviene a tu organización. No olvides que evitar la responsabilidad penal no es la finalidad última de la norma UNE sino la mera consecuencia de aplicar efectivamente sus especificaciones.